¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues la verdad que está muy bien Sale a más de 10.000 visualizaciones por vídeo Si es verdad que hay algunos que tienen 100 y pico Y que mi canal es un canal, como explicarlo De largo recorrido, es decir, yo publico un vídeo Y las visitas las empieza a ganar al cabo de estar varios días subido Es decir, publico un vídeo y a la hora no tiene mil visitas ni mucho menos Pocas veces ha pasado eso Es con el tiempo que la gente va viendo los contenidos que hay en el canal Bueno, antes de pasar a saludar a los nuevos Bueno, a los nuevos, a los recién llegados al canal Como siempre os digo En la pestaña lista de reproducción Aquí tenemos todo el material muy muy bien colocado Todas las series que tenemos aquí Aquí lo veis ¿Vale? Prince of Persia, God of War 2 God of War, el último que ha salido Y aquí estamos con Detroit Que es la serie que actualmente estamos jugando Que por cierto, Detroit me parece una auténtica maravilla Eh... Hoy se ha publicado el capítulo número 6 ¿Correcto? Sí El capítulo número 6 Eh... Eh... Yo llevo grabados creo que 9 9 o 10 Y la verdad es que cada capítulo va más, eh La serie me está encantando Los tres personajes Fijaos que os dije al principio Que de los tres personajes Este de aquí, Connor El que trabaja para la policía de Detroit Me parece un principio el más interesante Pero ha sido ir conociendo un poco más tanto a Cara como a Marcus Y me parecen dos personajes que ni mucho menos desmerecen ante Connor, eh Es más, creo, creo que con el paso de los capítulos Posiblemente Marcus se haga con el trono de los tres De entre los tres androides protagonistas El que creo que va a ser mi favorito Porque se van viendo detalles que en la verdad me parecen bastante curiosos, eh Bueno, dicho esto Ya sabéis, estamos subiendo Detroit Lo suelo subir entre las 3 y las 4 de la tarde Para después de comer que os echéis el ratillo viendo el vídeo Vamos a pasar a saludar a nuestros amigos recién llegados Al canal que son... Bueno, son más de los que aparecen aquí Porque en esta lista Yo solo puedo ver aquellos usuarios que comparten sus suscripciones de forma pública Evidentemente si alguien las tiene de forma privada, pues aquí no aparece Bueno, mandamos saludo a Jael Pimentel Ronaldo Collante Wazip Brandon Rosbach LostMyMusic Leonhard Este seguramente sea algún aficionado a... A Squall Leonhard de Final Fantasy VIII Manuela Kuhn Viviana Contreras Pablo Serrano Giovanni Ayala Juan David Ayala Es posible que estos dos, habiéndose suscrito el mismo día sean hermanos o familiares Roderick Córdoba Patricia San Curiosa mascota Que tienes Patricia, no se ve muy bien No se si es un Haster ¿Parece? Bueno Daniel Loriega David 56334 Pebe Takode Hay más por aquí Ale García Luke Amaterasu Amaterasu Este chico ya me cae bien porque ha puesto la... El... El... Bueno, el avatar, la imagen Si no recuerdo mal, creo que este es el Caballero de Oro de Capricornio de Saint Seiya ¿Vale? La armadura parece... No se si es... O la de Libra o la de Capricornio Bueno Paquito García Galán El Chino de la Fonteta Javier Soto Kevin Pozo David Jesús Mendoza Martínez Xavier Rodríguez Lemu Ichemou Bcm Omega Acantor Michael Martínez Retamal Sakoe Papá Lady Apuf Sergio Useche Venga, una página más Erwin Cárdenas U... Huaita Faco Castillo Zenki Adrani Iglesias Jonathan Alvarado Blue VLZ Ángel Ruiz Camilo Ríos José Antonio Vejines Kevin Gerardo Alejandro Valdivieso Pollito Vercesconi Artesan Mundo Cintia Balsa Valladares Y Lor Gafor Bueno Para todos estos que han llegado relativamente hace poco Como veis hace 3, 4, 2 días Al canal Pues mandarles un saludo Bienvenidos Y no dudéis en dejarme algún comentario Intercambiamos Pues opiniones Entre... Un vídeo que haya subido Que veáis alguna observación Lo que sea Normalmente suelo contestaros a todos ¿Vale? Bueno Lo que os decía También para... Bueno Los recién llegados Y para aquellos que ya lleváis tiempo Ya sabéis que últimamente Le estoy dando mucha caña A la pestaña Comunidad Es esta pestaña que aparece aquí Aquí suelo poner anotaciones Que a vosotros os deberían salir en el feed En la página principal ¿Vale? Hoy por ejemplo Os está comentando Que... Bueno Os he dejado un texto Con mi opinión Sobre Detroit Become Human Me está pareciendo excelente Y... Hasta ahora Lo que llevo jugado Me parece incluso mejor Que Heavy Rain ¿Vale? Es que Detroit está... Me parece está viendo... Me parece que está siendo muy muy bueno Aquí me está mandando... Me estaba comentando Que hay un comentario pendiente Revisión A ver si me dice cuál es Porque antes se me ha quedado pillado Es que veo que YouTube está retocando un poco la... El tema de la pestaña Comunidad Y se queda algún comentario pendiente Y no me lo muestra Se queda así cargando No es problema de mi conexión Ni mucho menos Es problema de... Pues... De ellos que están toqueteando la página Cada dos por... Cada dos por tres Bueno... Dicho esto Lo que vengo a comentaros hoy En el... En el vídeo de hoy Es... Bueno... Pues... Primero comentaros Que cuando terminemos Detroit Voy a estar ausente del canal Unos cuantos días Que me voy a tomar el descanso Porque... Ojo... La cantidad de juegazos Que os he traído Sin parar al canal Vídeo, 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 vídeo Y... Pues chicos... Me apetece un poquito... Tener unos días Un poco de descanso Y... Pues sentarme Serán unos días nada más Cuatro o cinco días No os preocupéis Seis como mucho Siete a lo más Pero vamos... Ya digo... Cuando terminemos Detroit Y aparte quería comentaros... Bueno pues... Cositas que voy a traer Y quiero... Bueno... Vuestra opinión Sobre lo que... Los proyectos que tengo pensados Traer al canal ¿Vale? Vamos a ir por partes Eh... Nos queda este capítulo final Seguramente lo pondré O el mismo día que terminemos Detroit O al día siguiente Para cerrar ya completamente La serie de Serious Sound ¿Vale? El capítulo final de la Gran Pirámide Es una serie que sinceramente Ha tenido muy poco de sistema en el canal Pero bueno... Pero bueno... Ahí está... ¿Vale? La quiero terminar porque nos queda un capítulo Simplemente... Bueno... Ya sabéis que tenemos... Series de terror Que arrastramos... Pendientes... ¿Vale? Este verano... Prácticamente de los lanzamientos que hay Yo creo que no hay nada que me llame Pero ya sabéis que faltan Como unos diez días... Doce días... Para el E3... Eh... Aproximadamente... Y... Hay veces que se anuncian... Juegos muy interesantes... ¿Vale? Septiembre va a ser un mes muy fuerte en el canal Pero... Me va a coincidir con una importante mudanza Que tengo que hacer... Septiembre-Octubre Entonces... De momento... De septiembre no vamos a hablar... En agosto seguramente cerraré por ocasiones El canal... Cerraré me refiere que estaré ausente del canal... Y... Que son de verano... Los quiero dedicar a traer cositas pendientes... Uno de ellos es este Resident Evil... El Code Verónica X... Vale... Versión para Playstation 3... Estuve tanteando que opciones tenía... Tengo también la versión de Dreamcast... Incluso la versión de Playstation 2... Pero voy a traer la versión de PS3... Porque la prueba de grabación que he hecho... La que mejor se ve con diferencia es esta... De Playstation 3... Por el tema de... Bueno... La remasterización en alta definición... ¿Vale? Y luego ya sabéis que también arrastro pendiente... Project Zero... Project Zero... Fatal Frame... En tierras latinas... Pues... Es una serie que... Yo personalmente no... No he jugado ninguno de los tres títulos... Voy a traer el primer capítulo de prueba... Para sondear un poquito el canal... A ver como... Que acogida tiene... Y si os gusta... Pues traeré más entregas... ¿Vale? En principio vamos a empezar por la primera... Yo no he jugado... Project Zero... Ninguna de sus entregas... De hecho... Y... Pues como es algo que yo también... Personalmente tengo pendiente... Pues lo voy a traer al canal... Para compartirlo con vosotros... ¿Vale? También quiero comentaros... Que tenemos pendiente... Dead Space 2... ¿Vale? Que... Bueno... El primer juego me parece una auténtica maravilla... Este segundo juego... Este segundo Dead Space... Mmm... Lo pondría... Solamente... Un peldaño por debajo del... Del primero... Pero siendo un titulazo... Un juegazo increíble... También este Dead Space 2... Un poquito por debajo del primero... ¿Vale? Pero... Aún rayando a un nivel muy alto... ¿Vale? O sea que... Si os gustó el primero... Sin duda... Este también os va a gustar... Quizá tenga un poquito más de acción... Un poquito más de variedad de armas... Pero continúa muy bien la historia del primero... En... El primero se... Se desarrollaba... Lo que es todo... Todo el juego... Una nave... Una nave espacial... En esta segunda entrega... Creo que vamos a una estación espacial... O sea... Digamos... El escenario del juego... Es bastante más grande... Y... Bueno... Tiene una especie de pequeño... Huevo de pascua... Relacionado con el primero... Que os va a gustar... También... Gran juego... Este Dead Space 2... Que lo traeremos al canal también... Y bueno... Luego tenemos cositas... Sobre todo DLCs... Pendientes desde hace bastante tiempo... ¿Vale? Ya hace tiempo que subí... Bioshock Infinite... Que maravilla... El juego... Bioshock Infinite... La versión remasterizada... Subí la de Play 4... Que corre a 1080 y 60... ¿Vale? Nos faltaban los DLCs... Que también vienen incluidos en esa edición... Que son... Las dos entregas de Panteón Marino... Empezaremos por esta primera... ¿Vale? Y después os traeré la segunda... ¿Vale? Importante... En el orden en el que yo os estoy enseñando... Los contenidos que van a llegar... No es el orden... En el que finalmente llegan al canal... Yo me he hecho un pequeño listado de miniaturas... Y ahí os voy contando... ¿Vale? Ya veré como los voy trayendo... Más cositas... Pendientes también... El tema de DLCs... Alan Wake... ¿Os acordáis? Que gran serie ¿Verdad? Versión de 360... Que lo jugamos con la retrocompatibilidad en One... Que yo tengo ambas consolas... 360 One... Pero... Decidí tirar un poco de retrocompatibilidad... Y bueno... Sí... No he notado muchas mejoras respecto a la versión de 360... Quizá mejor un poco de aumento a la solución... Pero vamos... Poca cosa... Y teníamos dos DLCs pendientes... Uno de ellos se llama El escritor... Que vienen... Bueno... Pues a complementar un poco la historia del genial Alan Wake... Y otro que se llama La señal... Este todavía más misterioso ¿Vale? Son DLCs muy cortitos... Al igual que los de Panteón Marino... No sé... Deciros ahora mismo... Porque personalmente... Estos de Alan Wake no los he jugado... Pero no sé si saldrán 3 o 4 capítulos... Como mucho... ¿Vale? O sea que serán... DLCs cortitos... Que vienen... Pues eso... A expandir un poquito más... Lo que es... La historia del juego... Y... ¿Os acordáis de... The Last of Us Remastered? ¿Verdad? Lo jugamos hace unos meses... No recuerdo muy bien... Creo que fue por febrero... Por ahí... Estamos ahora mismo... Finales de mayo... Nos faltaba Left Behind... Que es una expansión... Que yo todavía no he jugado... Si había jugado... De las sofas... Pero este Left Behind... No lo había jugado... Y me han dicho que está muy muy bien... Cortito igual... Saldrán 5 o 6 capítulos... Pero me han dicho que está muy bien... Así que... Tengo ganas de traerlo... Y luego... Tengo pensado aparte... Traeros un par de series... Que me gustaría... Seguramente abramos una votación... Que votéis... Y me deis vuestra opinión... ¿Vale? ¿Qué os parecería que las trajera al canal? Bueno... Uno de ellos es el genial Alien Isolation... Este juego yo ya lo jugué... Pero... Cuando un juego te... ¿Cómo explicarlo? Cuando un juego te hace sentir... Ciertas... Ciertas sensaciones... Te produce... Ciertas sensaciones... Ese juego es muy especial... Y para mí Alien Isolation... Cuando lo jugué... Me pareció un auténtico juego... Para mí el mejor juego de 2014... Así os lo digo... La tensión que te hace tener este juego... Con el mando y las manos... Sinceramente... No me han sudado más las manos... Con un mando... Entre ellas... En la vida... ¿Vale? Ya sabéis que en este juego... Bueno... Viene un poco a continuar la película... La historia de las películas... Bueno... Yo creo... Más que de las películas... Diría... De la primera película... ¿Vale? Esta joven que es aquí... Es Amanda Ripley... Es la protagonista... Y es la hija de Ellen Ripley... Bueno... Ya sabéis que Ellen Ripley... Es el personaje de la primera película... Y le dio... Le puso voz... Y le puso rostro y cuerpo... Sigourney Weaver... Una actriz muy famosa de Hollywood... Bueno... Pues... Viene a continuar la historia de la primera película... Alien Isolation... Y jugamos con la hija de Ellen Ripley... Que es Amanda... ¿Vale? Estamos en una estación espacial... Y tenemos... Bueno... Tenemos... Somos... Mejor dicho... Somos... Constantemente... Pero constantemente... Agobiados... Y atacados por una criatura alienígena... Un alien... Que... Como... Como... Handicap... Muy duro para el juego... Es... Si el alien... Nos descubre... Nos mata directamente... Este juego no tira puntos... De auto guardado... Los guardados son manuales... Y... Los recursos... Son... Muy muy escasos... Alien Isolation... Yo lo vendría a definir... Como una especie de survival horror espacial... En primera persona... Eso sí... Con una historia... Que a mí personalmente... Me gustó mucho... Pero ya te digo... Las sensaciones que transmite... Este juego de tensión... Fue... Impresionante... Ya sabéis que... Yo siempre he dicho... Que en mi canal... Lo que quiero son grandes juegos... Alien Isolation... Es un juegazo... Y tiene que estar en el canal... Pero... Pero entiendo que... Tuvo su época... En la que todo el mundo lo subía a la serie... Y a lo mejor estáis hasta empachados de ella... Si el juego no va a tener visitas... Es evidente que no me voy a dar la palicia... Para volver a subirlo... ¿Vale? Además... Se trata de un juego bastante largo... Yo he calculado aproximadamente... Alrededor de 25... 27 capítulos... Más o menos... Al ritmo que lo jugamos nosotros... Pero en ningún momento... Se hace pesado... Y ya te digo... Una auténtica maravilla... Bueno... Pues Alien Isolation... Será un juego que... Como os he comentado... Quiero proponer la votación... También quiero proponer la votación... Red Dead Redemption... El primero... ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque... Como sabéis... En octubre... Creo que es... Llega la segunda parte... Es un juego de temática del oeste... Yo traía la versión de 360... Que además se puede jugar con la retro... O sea que genial... Y... Bueno... Pues es un juego que yo... Sinceramente todavía no he jugado... Ojo ahí... Tengo también la versión de Play 3... Pero no lo he jugado ninguna versión... Es de estos juegos que se te quedan ahí enganchados... No lo juegas... Y... Y dices... A ver si le saco tiempo y tal... Es un juego largo... Aquí pueden salir unos 30 o más capítulos... Pero me han dicho que es una auténtica maravilla... Uno de los mejores juegos que se han hecho... Yo no lo he jugado... ¿Vale? La temática del oeste... Me... 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 Me trae mucho... Y lo voy a proponer a votación... Si queréis que traiga la serie... ¿Vale? Que... Cuando abra la votación entre... Bueno... Alele Isolation... Este es Red Dead Redemption... Y el siguiente juego que sería... Devil May Cry... Que también os dije que le quería traer... Pues... Votaréis... Votaréis vosotros... Si decidíais que traigo primero... Cuál de los tres juegos... Son tres enormes títulos... Uno puede ser... Digamos... Un subido al horror espacial... Por así decirlo... Otro sería... Un juego de acción en el oeste... Y este último es un Hacker Slack... Genético... Ya sabéis que... En el... Es una saga... Muy consolidada... Yo... Aquí tengo puesta la miniatura... La versión de Playstation 4... Pero no... Prácticamente no hay diferencias... Con la versión de Playstation 3... No sé... Una de las dos os traeré... Pero prácticamente son iguales... Porque las dos corren a 1080 y 60... O sea que... No os preocupéis por eso... Y ya está... Nada más... Eso es lo que quería comentaros... Un video informativo... Recordad que cuando terminemos... Detroit voy a estar ausente del canal... Unos días... Ya os dejaré un mensajito... Como me gusta siempre... En la pestaña comunidad... Ya sabéis... Aquí hago una publicación... Y os sale en el feed... Y nada más... Abriré la encuesta... Porque tengo que ir preparando cosas con tiempo... ¿Vale? Abriré la encuesta cuando terminemos... Detroit seguramente... Pero podéis dejarme en este video... En los comentarios... Que os parece... En las tres series estas... Que... Bueno... Voy a proponeros traer... Las demás son... Van a acabar llegando... Ya os lo digo... Porque son series... Sobre todo... DLCs... Que tenemos pendientes de traer... Y bueno... Sobre esas tres series... Pues... ¿Qué os parecería con los trajeras? Me lo dejáis en comentarios... Si no os importa... Y nada más... Como siempre digo... Gracias por pasaros... Os mando un saludo... Ya sabéis... Nos seguimos viendo por el canal... Y ya os muchos amigos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!